Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso os quería mostrar el intento que hice de la copa ayer. Aún me queda por hacer el de hoy, como podéis ver ahí en la exclamación. Y pues como me hizo un 5-0 y lo he subido a Twitter, aquí os voy a mostrar el tweet donde he colgado qué mazo llevé y cómo quedé. Y que sepáis que siempre que hago cositas así las subo a Twitter, así que me podéis seguir, está en la descripción. Pues ha sido un mazo de Imperial, Imperial es una de las clases que relativamente es más sencilla para poder obtener victorias en este formato. Y como podéis ver, ha sido un mazo diferente a lo que es habitual y claramente que me ha dado aquí la victoria ha sido un poquito de Najato, pero sobre todo los Reinhard. Y he podido aprovechar muchísimo el efecto del general y lo podréis ver a medida que vayamos viendo las partidas. Os voy a poner las partidas que hice el día de ayer y voy a comentarlas un poquito por encima. Tampoco me voy a extender mucho porque no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Pero este es el mazo que utilicé para que sepáis más o menos como he configurado yo con las herramientas que me han ido viniendo. No se puede inventar mucho en este formato, pero al menos sí que se puede escoger unas cosas por encima de otras. Por ejemplo, el jaque monocromático es buenísimo. Tenemos también Reinhardt, también es muy bueno. Obliga al rival a que tenga que gastar un golpe letal o matar a un bicho, etc. Y mientras tanto, pues tú haciendo cosillas. También tengo aquí al general dorado, que no es tan importante como el general observante. Porque el general observante sí que es importante evolucionarlo. Pero el general dorado te puede proporcionar algún hechizo directamente a la mano. De todos los hechizos que tenía, pues el único que no era bueno, por así decirlo, era este de aquí. El de los caballeros dracónicos, porque es muy anticuado. Si son los mosqueteros es piquear sí o sí, pero este es muy anticuado. Todos los demás pues tienen sus utilidades. Al fin y al cabo son petabichos algunos, otros protectores. Tengo mucha capacidad de vínculo, por lo tanto le puedo sacar mucho partido a este y también me da un early bueno. Y el resto pues es bichos que estoy metiéndolos en la mesa constantemente y así mi rival tiene una gran preocupación. Y nada, sin más dilación os voy a mostrar cómo fueron mis partidas. Voy a quitar esto de aquí. Y pues nada, comentadnos un poquito por encima para que sepáis al menos la toma de decisiones con respecto a cada jugada. Aquí en repeticiones. Podéis ver que no está mal, aquí hubo unas cuantas derrotas. Pero bueno, que en general lo que fue el día de ayer fue bastante bueno. Tuve dos partidas contra Imperial, así que podemos decir que en teoría los matchups estuvieron igualados. Porque Dimensional e Imperial son, creo que yo, que son las mejores clases para este formato. Y Clerical es complicado, pero se le puede sacar un partido. Ya que puede poner un bicho muy muy potente y muy molesto. Pero vamos a empezar con la primera partida que es la D-Dimensional. Podemos ver bien el casco, casi no. Y espero que sí estés grabando todo bien, de verdad. Lo primero, veis que tenemos ahí bastantes cartitas importantes. Porque ya directamente tenemos capacidad de vínculo y tenemos a alguien que se va a proteger, que es el Samurai. El Samurai es un bicho muy muy bueno, por el hecho de que siempre que entre en combate está protegido a sí mismo. Y es una evolución gratuita, al fin y al cabo también. Que para Reinhard necesitamos tres evoluciones para que él pueda evolucionar. Como vamos primeros, tenemos que tener alguna evolución gratuita. Y eso es lo que vamos a centrar aquí. Ya tengo a Reinhard, así que ya es un objetivo para más adelante. Y ahora pues es la Angelita esta, porque tengo tres cartas de coste 4 que me puede proporcionar. Esta es la peor de todas, porque donde brilla ella es cuando tienes ya varias evoluciones hechas. Sería Najato para turno 6, tendría el General Observante para turno 4. Y esta, pues ya os digo, es una carta de respuesta mayormente. Ha limitado bastante el daño durante unos cuantos turnos. Y esto pues no lo podemos dejar vivo. Porque una cosa que van a intentar hacer tus rivales con Dimensional es jugar muchas cartas. Y eso lo que les permite es poder jugarlas. Y además venía el turno de evolución, va segundo. Y siempre pensar de que esta carta en este formato, que priorizan las legendarias. Si van a artefactos, van a pillar esto sí o sí. Con esto por ejemplo, hubiera podido jugar otra carta más. Porque serían tres bichos que entrarían. Además estos entrarían con la investida, etc, etc. Aquí tenemos la evolución gratuita que os dije. Y vamos a intentar potenciar el tema de la agresividad. ¿Cómo? Pues al que gastamos una evolución. Ya tenemos que gastar tres evoluciones al final y al cabo. Solo podemos gastar una por turno. Así que aquí le metemos un poquito de prisa. Va a tener que gastar algún recurso en la mesa. Y bueno, vemos que nos va a jugar a este. Esto nos viene muy bien. Porque viene turno 6. Y hay varias opciones. Una es jugar Reinhardt. Otra es jugar Val. Val ahora mismo sale muy muy rentable. Porque le podemos quitar las marionetas. Y si va a Lissena o va a bichos muertos. Pues podemos limitarle esa eficiencia. Al fin y al cabo también hay una carta legendaria. Que es dependiendo del número de bichos muertos. Pasan cositas. El propio hechizo que he utilizado para matar. El hechizo que tengo para matar. El de coste 3 legendario. También depende de eso. Así que ya veis por donde van los tiros. Aquí el tirador este viene muy bien. Porque pega muy fuerte. Por aumento de 6 puede pegar 8 a la cara y poner 2 bichos. Que eso no está nada mal. Menos mal que no tiene ningún potenciador en la mesa para hacerle crecer. Y bueno. Una cosita interesante. Tiene 6 de culo pero 4 de ataque. Así que este es el momento para sacar partido a Reinhardt. Ya tenemos 3 evoluciones. Y ahora Reinhardt va a estar para crecer básicamente. Tiramos la formación. Y chocamos al samurai porque no sale gratis. Otra opción era jugar al espadachín y que se caiga colgandero. O jugar a la rana. Pero con esto tengo una pequeña protección en caso de que me juegue a espinaria. Y espinaria te puede poner uno que tiene golpe letal. Y entonces tendría que chocar aquí uno. Y ya tendría que meter al de robo de vida o al otro. Y ya estaría mitigando un poco el daño en ese sentido. Aquí lo está haciendo bastante bien. Pero no me lo ha matado. Así que todo lo que haya hecho ha perdido sentido. Esa es la prioridad de matar. Porque vale, me mitigas el daño un turno. Pero el turno que viene será un 8-8. Y encima tengo un segundo Reinhardt. Para poder destruirle más todavía. Así cabe. Es que además se está entrando en combate. Y eso va a hacerme el bufo. Es una locura. Con esto eres prácticamente inmortal ahora mismo. El restaurador. Que si tuviera a alguien con golpe letal. Pues les podría sacar partido. Pero también como está la cosa. Difícil está. Y yo creo que aquí ya llegó un momento de desesperación. Porque... Ya no puedo hacer nada. Sacamos el baile. Como el baile no me toca nada. Entonces por eso lo choco. Voy a pegar la cara. Pero para que dejar ahí un bicho vivo. Si puedes hacer esto. Una emulición gratis. Pero sigue con el mismo problema. No tiene golpes letales. Lo único que sí que va a hacer es intentar poner un muro defensivo bastante grande. No tiene tampoco variedad de bichos. Si hubiera tenido variedad, sí que me podría haber hecho mucho daño. Pero no teniéndola, se la acabó el chollo. Y aquí, pues encima tengo a Nahato. Si no me hubiera tocado a Nahato, simplemente sería otro turno más. Me pondría a full de vida. Y ya no... Como podéis ver, ya no podría hacer nada. Recuerda que en el hechizo de Nahato, tienes que escoger a aquellos que quieren que sobrevivan. Mato dos guardianes. Este se muere porque puede morir por el combate. Perdón por efectos. Y acabamos la partida. La primera partida fue bastante sencilla. En el sentido de que los Reinhardt jugados y que el rival no te haya jugado ni exiliares, ni matar un bicho, ni golpes letales. Ya tienes todo hecho. Creo que he pulsado la de clerical, pero no me fío de mí mismo. Sí, clerical. Aquí esta partida de clerical me desconcertó un poco. Porque el clerical no es sencillo, a no ser que tengas las herramientas adecuadas. Entonces puedes hacer muchas cosillas. Aquí, como ya os dije, hay ciertas cartas que no le voy a sacar partido. Taketsumi viene mejor más adelante. Los dracónicos es porque era la opción. Aquí hay ciertas veces en las que tienes que pillar cosas porque sí. Y esto es básicamente crecer y crecer la partida hasta un punto en el cual yo le pueda ganar. Tengo el general observante. Así que ya tengo un turno 5 interesante. Pero también entro en conflicto con el tema del samurai. El samurai es una evolución gratuita y seguimos con el mismo problema de antes. Vamos primero. Tenemos que hacer una evolución gratuita para aprovechar los Reinhardt. Y Reinhardt, a ver, clerical es una clase que puede hacerle frente. Porque te juegan el bicho que tiene, que tienen lo de que, vale, si chocan se exilian y te joroban vivo. Aquí por ejemplo esta me desconcertó porque digo, ¿por qué la juegas si jugándola en turno 4 hubiera sido espectacular? Y básicamente es porque quería evolucionar en turno 4 a otra cosa. Me parece un desperdicio de carta. Me ha gastado un petabichos porque yo quería seguir pegando la cabeza. Pero aún así me parece un pequeño desperdicio de carta. Fijaros que ya está a 14 de vida. Entonces voy poquito a poco haciendo trabajo. Aquí la reliquia tiene que ir sí o sí al samurai porque solo lo puedes quitar de medio o con esas cosas. Y pues nada, turno del general. Y así tengo asegurado un bicho 2-2 todos los turnos. Que eso viene muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que tengo al general al diente ya en la mano. Con general al diente, para aquellos que no lo conozcáis, es una carta que puede entrar por materialización. Pero en este formato te da igual. Y cuando entra en juego, si choca contra un enemigo, entonces va a tener un buffo todos los demás cartas en ese turno de 1-1-1. Es como lo de Erika cuando está con el aumento y todo lo demás. Está muy bien, pero el coste es elevadísimo porque es una carta del pasado al fin y al cabo. Aquí, pues nada, tiramos a este señor, lo evolucionamos. Así tenemos dos bichos asegurados. Tenemos el bicho que viene por el general y otro bicho que viene por el guerrero dorado. Y, pues básicamente, no juego nada porque me va a entrar el 2-2. Para que voy a jugar el kamimitsu, que no le voy a sacar partido, teniendo a un 2-2 aquí en medio. Gasta la voluntad de los caídos en él, que me parece una estupidez. Porque estoy generando bichos gratuitamente todo el rato. Y encima va a generarle un bicho que va a impedir de que no pueda chocar al general. O sea, prácticamente se ha sentenciado a sí mismo. A ver, que puede seguir haciendo cosas porque podéis ver de que aún no le he ganado. Y sigue siendo un bicho en la mesa y tiene puntos de evolución y todo lo demás. Pero está difícil la cosa. Ya tengo bastante vínculo. Por lo tanto, el kamimitsu que tengo en la mano va a poder hacer mucho más daño. Y como podéis ver, está jugando esto ya de forma desesperada. Yo creo que vio que no tenía los recursos adecuados y estaba jugando por jugar. Porque, lo podéis apreciar, no ha podido hacerme nada en contra. Aquí solo tengo un guardia de delante. No es ni por asomo el mayor de los problemas. Jugando aquí al kamimitsu. El kamimitsu va a evolucionar automáticamente. No tengo todas las evoluciones apropiadas como para que haga un área. Pero bueno, tenemos evoluciones de sobra para que esta señorita... Bueno, vínculo de sobra para que esta señorita pueda evolucionar, chocarla y pasarla a través de esto. Podría haberlo hecho también con otro kamimitsu. Pero bueno, que esto es más rápido, en verdad. Porque la carta de la evolución automáticamente al tocar la mesa. Toda la animación en general es más rápido y puedes acabar cuanto antes. Ahora vamos con la segunda partida que hice Contradimensional. Que ya podéis ver que parece one sided. Pero cuando estás jugando, puedes decir que hay el peligro a que te jueguen una cosa que la tienen guardada. Es también por eso por lo que le quité las embrionetas. No vaya a ser que tenga una tolerancia que esté cargándose. Entonces cuantos menos fuentes de daño tenga, mejor para mí. La mano que tengo no es mala. Es mejorable, pero no es mala. Así que para asegurármela me la quedo. Hay muchas cartas de coste 2 que tenían este mazo. Por lo que me podía haber cambiado alguna de ellas. Sobre todo, por ejemplo, Nahato. Pero viendo que estoy Contradimensional, tenerla ya en la mano ahí preparadita... Tampoco es algo que me duela. Vale, me juegan ahí a esta señorita. Esta señorita es muy buena, pero lenta. Y eso pues me favorece a mí mismo. La rana la jugamos porque no vamos a jugar alrededor de las monedas en esta partida. Y al fin y al cabo esa chica, pues mientras no se muera con 4 de ataque, no me molesta en verdad. Tenemos a Reinhardt, que como encima puede ser un gran beneficio contra ella, porque va a hacer muchas cosas. Y aquí sí que me ha salido bien el roleo, porque voy segundo y me sale el general observante. Básicamente, Ether la quieres para que te toque el general observante de entre todas las cartas de coste 4 que tengas. Es la mejor de las cartas que puede tocarte con ella. Porque el turno siguiente vas a evolucionar y si vas primero, en el siguiente a ese. Pero ya la tienes asegurada. Vale, la mesa de mi rival tiene un volumen bastante grande y no hay una gran prisa ahora por jugar al general observante, en verdad. Así que voy a jugar aquí el dorado y podemos evolucionarle a él, limpiar la mesa sin gastar el observante. Y como tenemos evoluciones de sobra, porque vamos segundos, tampoco corre prisa de verdad. Además, tenemos una moneda y es un momento adecuado para poder utilizarla. Pero no sé por qué no la utilicé, la verdad. Mira, ahora pensándolo en frío, creo que sí que la hubiera jugado. Además, Reinhardt ahora mismo no lo puedo utilizar. Ah, vale, creo que ya sé por qué lo hice. Lo hice para poder jugar ahora. Como me sale el soldado ese, voy a poder quitarle un punto de daño a la legendaria. Y como en general y todo lo demás, pues se pueden hacer varias cosillas. Sí, vale. Ahora lo entiendo. Para que haga el tradeo y así le curo lo suficiente como para que pueda sobrevivir a un tradeo con esta señorita. Podéis ver que no tengo prisa ninguna a la hora de rusiar nada. Ya tengo el amuleto ese en la mesa. Tengo también la pasiva de que me están generando 2-2 todos los turnos. Así que no tengo prisa ninguna. Vale, me ha jugado la fábrica. La fábrica, solo tengo una herramienta para poder eliminarla, que es el hechizo legendario. Y, o me toca el hechizo legendario, o yo tengo que jugar como si no existiera esa carta. Aquí, la evolución que os decía. Las evoluciones de aquí no duelen, en verdad. Porque tenemos una que evoluciona por vínculo. Y los Kagemisus que evolucionan por vínculo también. Y los Reinhardt que evolucionan también. Qué pena tener a Júpiter. Aquí, al menos, aprovecho el tema de que me ha utilizado la sustitución en eso. No podría con la sustitución nunca matar a Reinhardt, pero bueno. Al menos está utilizando en un Kagemisus que no estaba aportando nada en esta partida. Y está gastando un punto de evolución en esto, que no sirve para mucho, la verdad. Además, me lo está dejando facilísimo. Porque aquí el Reinhardt solo se va a poder chocar contra un bicho. Y va a ser un 6-6 inmediatamente. Y, además, puedo poner guardianes al lado, si me apetece. Que, en verdad, no tengo prisa de hacerlo porque no quiero quedarme sin este 2-2. Que es más importante. Y tampoco estoy demasiado lejos del vínculo, en verdad. Como para pensar de que esto le puedo sacar partido. Está a 12, el siguiente turno va a ser 13 solo con lo que entre. Y tengo aquí para poder llegar más allá. Así que no hay prisa ninguna. Y fijaros que no tiene ninguna herramienta ahora mismo para poder enfrentarme. Ese Reinhardt ahora mismo, la única cosa para poder matarle, sería que tuviera un 6-6. Y fijaros si está estresado de que acaba de perder fuera del tablero un bicho con 4 ataques y asalto. Que además le proporcionaría el robo. Yo creo que aquí ya estaba jugando con desesperación mi rival. Y aquí, por ejemplo, podría haber jugado a Nahato y quedarme tan ancho, pero... Esto es una forma también interesante de jugar. No, no, no. Yo no... no, no. Vamos esto para recuperar un punto de evolución. Y el siguiente turno sí o sí voy a tener el vínculo. Fijaros que estamos en el turno 8. En el turno 9 es un turno para poner cosas en la mesa y poco más. Lo que importa es en el turno 10 que tendremos a Diona. Y tenemos también mucho vínculo. Recordar que hay un bicho que no me ha tocado, que es el General León Ardiente. Se llamaba así. Que va a entrar y va a poder proporcionar un buffo. Tengo un punto de evolución también para esa Diona. O sea, todo está redondo para pegar un golpetazo increíble. Ya solo con la Diona y el punto de evolución ya tengo toda la partida ganada en el turno 10. Pero mira, si tenemos un Nahato para humillarle, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Aquí vamos a llenar la mesa de una forma muy estúpida. Le damos el hechizo, dejamos que sobrevivan aquello que no nos importa matar. El 3-3-S se va a morir solo, por el efecto de Nahato. Y aquí me lo pensé seriamente el tema de... Si chocara el 1-1 para jugar el hechizo. Pero como se iba a morir el otro, iba también a llenar la mesa y tal. Era un desperdicio. Aquí Rutil y Espinaria, que no pueden hacer mucho la verdad. Limpian la mesa, sí, pero nada más. Lo que más duele es el tema de que haya un 6-6 y un 7-7 en la mesa. Pero la lía aquí con este. Aquí lo que os decía, turno 10, está 9 de vida y ya está. Podría haber alargado más la agonía si quisiera, pero no hace falta. Además, incluso tengo aquí a Dio para poder hacerlo. Es un turno exageradamente estúpido. Y esto, puedo decirte que es BM, la verdad, porque no hace falta. Pero... Como es algo que nunca me pasa de normal, dije, pues voy a hacerlo. Ahora, viéndolo así en retrospectiva, sí, es BM. ¿Qué le voy a hacer? Y ahora, pues en teoría, serían los Mirror, que... Es donde debería haber más problemas, porque depende mucho de quién salga fuerte, de quién llegue al turno de evoluciones con potencia, y quién active pronto ciertas cosas. Si puedes quitarte en medio las cartas del rival, y etc. Tengo la suerte de que tengo dos Reinhard, entonces puedo jugar alrededor de ellos. Ya que tendría que tener alguna cosa muy concreta para poder enfrentarse a mí. Tengo una mano muy pesada, entonces hay que cambiar ciertas cosas. El hacke monocromático no está mal en este enfrentamiento. Pero como voy primero, la mano que tengo es bastante horrible. Y aquí ya estaba con las manos en la cabeza de, ay dios mío, que tengo... Hasta turno 3 tengo todo muerto. Pero bueno, mi rival tampoco puede jugar nada en turno 1. Turno 2, jugamos la formación. Aquí no vamos a llegar al vínculo y aprovechar el vínculo y todo lo demás. Aquí necesitamos bichos sobre la mesa. Y aún encima me ha jugado ese, que no está mal, la verdad. Pero no me preocupa. Tiene que pasar por encima de un guardián. Y hasta que evoluciona no es preocupante ese bicho. Así que... Tranquilamente, p***la la boca. Y... Bueno, nada, a trabajar. Aún encima usa la gracia antes de que pueda tener puntos de evolución. Por lo que ha robado uno menos, ha jugado cosas menos. Pero también me está indicando de que no tiene cartas de turno 3 en la mano. O turnos inferiores siquiera. Suzuki es muy buena carta en turno de evolución si va segundo. Porque dependiendo del turno de evolución, de las evoluciones que te queden comparando con los del rival, se vuelve un bicharraco. Y eso me obliga a jugar cierta cosa. Que en este sentido es... Evoluciono aquí. Y jugamos el hechizo ese que tenemos ahí de coste 3. No quiero jugar el hechizo legendario. Porque creo que me va a ser de utilidad en caso de que me pueda jugar al que reduce el daño a todo el equipo. Mientras esté vivo. También aquí le estoy obligando a jugar la voluntad de los caídos sobre un bicho. Y yo pues a seguir trabajando. La hacke monocromático. Dejamos un bicho con guardián bastante potente. Y... Ya... En la mesa se le está complicando a mi rival. Y ya, aún encima si me pones a Otohime, pues... Esto... Esto pinta demasiado mal para mi rival. Podría jugar más tranquilo. Podría jugar ahí con el Kagebitsu y tal. Pero... Esto está demasiado jugoso. El daño es estúpido ahora mismo. Está tiritando. La mesa aún está llena con bichitos que no sirven para nada. Y... No le dejo más opción que rendirse. Otohime es una carta demasiado anticuada para este formato. Demasiado. Un turno 6 por llenarte a la mesa de bichos y nada más. Que no tienen efectos. Es algo que no te puedes permitir. Y ahora vamos ya con la última de las partidas. Ya os digo, espero que se esté grabando porque si no... Madre mía. No me dará tiempo a hacer el intento de hoy. Y otra vez primero. Ya estaba yo mordiéndome las uñas. En este... En este... Intento entero. Muy pocas veces he sido segundo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Contra Imperial al menos podemos salir fuertes con ciertas cartas. Tengo turno 2. Tengo turno 3. Y me sale general. Y eso duele. Porque es una carta totalmente muerta hasta turno 7. Así que tenemos que aquí pensar en que vamos a remar bastante fuerte. Lo mismo que os digo. Yendo primeros... Yendo segundos esta mano sería bastante buena. Pero yendo primeros estamos en problemas. Y teniendo ahí a la tigresa esa pues hay que quitársela de medio. No ahora. Porque hasta el turno de evolución no es nada importante. Pero el turno que viene habrá que matarla. No apetece que ponga ahí tigres por doquier. Un reward que no está mal. Lo que sí es que está ahora mismo gastando su tiempo en tradear. Y no hace falta en verdad. Te la doy yo a ella por lo que os dije. De que no quiero otra cosa. Y no le voy a dejar mesa. Porque su turno de evolución él todo lo que pase va a salirle prioritario. Turno que viene pues... Hay varias opciones. Una es el hechizo de los caballeros dracónicos. Que ya os digo es una porquería. Pero a lo mejor hay que tirar de él. O tirar de general y quedarte con un manaco holgandero. Y trabajar con ellos. Lo mismo es que le ha salido muy bien el turno. Pero bueno. Sabemos que tenemos a Reinhardt en este mazo. Así que tampoco es una gran preocupación. Y vamos a tener evolución aquí. Y evolución después con el Dicormático. Y eso nos permitirá aguantar bastante la partida. Si os preguntáis por qué he pegado ahí a la ninja. Es porque ella tiene posibilidad de evolucionar. Y que voy a pegarle al 1-1 o al 3-2 que ya no puede evolucionar. Pues obviamente al 1-1. Ahora no me acuerdo si me tocó aquí Nahato. Pero la mesa es espectacular para una Nahato la verdad. No me acuerdo si me tocó Nahato. No, el hechizo ese. Dicromático. Que no está mal tampoco. Es una evolución que os digo. Que me pone bastantes bichos sobre la mesa. Esos bichos pueden traviar también. Al menos recupero la presión sobre la mesa. ¿Estoy así esterida? Sí. Con que tuviera algún bicho con asalto mínimamente decente. Me podría matar también. Pero tengo la gran suerte de que no lo tiene. Y fijaros. Ángel... Otra vez. Fuera de... Fuera de... Capacidad de poder... Robar y curarte. Pero bueno. Va por delante así que no le preocupa de verdad. Juega muchas menos cartas. Eso está claro. Pero aquí lo que podemos ver es que necesita limpiar por alguna forma gastando muchos recursos y poniéndome bichos por todas partes. Y eso nos vuelve a traer al mismo problema del general. Que el general se pone las malditas botas. Y fijaros el daño que hay en la mesa. 17 de vida. Tengo un punto de evolución. Ya ha ganado. Tener presente de que poner muchos bichos cuando llegue al turno 7 en este formato puede que tu rival tenga al general. Y no hay que menospreciar esas cosas. Y con esto pues sería el 5-0 que os dije que obtuve. Tendréis todo en Twitter como ya os dije. Lo tenéis aquí. El mazo que hice en mi cuenta de Twitter. Tenéis también mi Discord en la descripción para poder comentar con nosotros. También recordar que hay las partidas privadas del evento. Así que si no las habéis podido hacer. Ahí tenemos a varios tantos jugadores que estamos también cumpliendo las misiones. Así que entrar y pedir una partida poniendo a la sala. Y si tenéis suerte de que no es en horas despertinas de media madrugada y todo lo demás. Siempre podéis encontrar con alguno de nosotros que quiera jugar una partida con vosotros. Y así cumplir la misión ambos. Ya queda un poquito del evento de la copa esta del aniversario. Así que vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de recursos posibles. La siguiente expansión están saliendo bastantes cartas. No he subido ningún vídeo aún porque no me da el tiempo ahora mismo. Pero mañana que es domingo intentaré a ver si puedo avanzar bastante en las cartas que han mostrado. Y así ya podemos ver por dónde va a ir el meta o qué intentan potenciar. Porque ya sabemos, a veces intentan potenciar algo el meta y después resulta que los jugadores descubrimos que no la han testeado suficientemente bien. Y le sacamos una cosa muy estúpida por la espalda. Y nada, aquí me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. 28 minutos hablando, como no se ha grabado me voy a reír. ¡Gracias! ¡Gracias!